Para serte sincera, te he echado de menos, me atrevo a decirlo Te confieso que ahora dueres tan distanciado, que frío Yo seguí tus pasos, por más que negara volver a sentirlo Y me guardé tu voz entre mis cosas Aún consejo tu huevo entre las manudadas, dejo una luz encendida en la casa Por si tú vuelves, buscando la historia que ayer me contabas Y luego yo, que sé de viajes y noches calladas Me hago la tonta y te abrazo a mi espalda Porque si el amor, esa prueba de bombas, no se conforma ni se queda abierto Abre los ojos y a ratos te nombra Sale del paso a buscar otras bocas Por no saber si ha llegado el momento Si me equivoco y de nuevo te pierdo No, aún no, aún no me salves No me salves Abremos paso a un ataque frontal Aunque dan fuerzas para no parar Recogemos cajas como los extraños que no quieren irse Dime cómo repartimos los abrazos Que ya sé Que consejo tu huevo entre las madrugadas Y dejo una luz encendida en la casa Por si tú vuelves, buscando la historia que ayer me contabas Y luego yo, que sé de viajes y noches calladas Me hago la tonta y te abrazo a mi espalda Porque si el amor, esa prueba de bombas No se conforma ni se queda abierto Abre los ojos y a ratos te nombra Sale del paso a buscar otras bocas Por no saber si ha llegado el momento Si me equivoco y de nuevo te pierdo Aún no, aún no me salves No me salves Si no Abramos paso a un ataque frontal Aunque dan fuerzas para no parar No me salves